Lejar el cálido cobre de tiempo atrás, cerca del sol. Ves el cielo dibujar sueños con nubes, de encanto fugaz. Ves las ballenas navegar hacia el sur jugando en el mar. Mexicana, ven conmigo, turbulencia especial, palpitando contacto carnal. Cerca del sol, la luna llena brilla más. Con ojos vivos, de sangre de sal, de dulce fulgor. El aire del sol, irradia paz, pereza y calor. Mexicana, ven conmigo. El sol recita la pasión. El sol recita la pasión.